Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Ya empieza el buen tiempo, así que vamos a empezar ya con los helados. Hoy os voy a mostrar cómo hacer helado de polvito. El polvito uruguayo es un postre canario, aunque por su nombre podríamos deducir que es uruguayo para nada. Es canario. Aunque he de decir que este postre salió del intento de hacer chaja, que sí que es uruguayo. Así que imagino que por eso el nombre. Bueno, el caso es que es un postre delicioso, que yo he querido interpretar en helado. Lleva galletas tipo María, dulce de leche, merenguitos y nata. Todos ellos combinados son un auténtico panjar. Como podéis ver queda muy cremoso y por supuesto sin cristales. No vamos a utilizar heladera ni nos vamos a complicar de verdad haciendo el helado. Así que vamos a ver cómo hacerlo y los ingredientes que necesitamos. Uno de los ingredientes principales son los merenguitos. Si no los conseguís hechos, a continuación os voy a mostrar cómo hacerlos de una manera muy fácil. Como podéis ver hice de dos tamaños. Estos más chiquititos para luego ponerlos por encima y queden más chulos a la hora de decorar. Vamos a necesitar azúcar en polvo, claras de huevo, azúcar blanca normal granulada y esencia de vainilla. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Una vez que la tengamos montada, le vamos a ir añadiendo poco a poco la pasta de galleta. La vamos a ir incorporando con movimientos envolventes. ¡Suscríbete! Una vez que ya esté totalmente incorporado, ya tendremos listo el helado de galleta. Así simplemente ya está buenísimo. Así que si queréis simplemente tener helado de galleta María, esta es una opción fácil, rápida y os quedará un helado que de verdad alucinaréis. Vamos a elegir el recipiente donde vamos a congelar el helado. Yo en este caso voy a utilizar un tupper de 1,4 litros y vamos a echar en la base esta primera capa de helado de galleta. Sobre este vamos a poner polvito de merengue. Vamos a coger los merengues y los vamos a romper con las mismas manos y vamos a llenar toda la superficie. La cantidad os la dejo a vuestra elección. Sobre el polvito de merengue echaremos dulce de leche y la cantidad también os la dejo a vuestra elección. Reservamos. Para el helado de nata vamos a necesitar nata o crema para batir con un 35% de materia grasa y leche condensada. Una vez tengamos el helado de nata hecho lo vamos a verter encima de lo que ya tenemos preparado. Volvemos a ponerle más polvito de merengue. Más dulce de leche. Unos merenguitos de estos pequeños que habíamos preparado para decorar. Y galleta maría troceada. Y ya lo tendríamos listo para congelarlo. Lo tapamos bien y lo meteremos en el congelador entre 4 y 6 horas. Pasado el tiempo de congelado este será su aspecto. Como podéis ver se ven delimitadas las capas. Os aconsejo que lo saquéis como 10 minutos antes para que así os sea más fácil sacar las bolas. Si además también metéis la cuchara para sacar bolas de helado en agua caliente un par de minutos antes también os facilitará mucho el trabajo. La verdad es que es una combinación de ingredientes muy dulce pero queda espectacularmente rico. Queda cremoso, nada cristalizado y con la ventaja de que es un helado casero hecho en casa sabiendo lo que le has echado. Así que os lo recomiendo. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, activar la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación y si podéis compartirlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!